Muy buenos días amigos, los saluda con el afecto de siempre su amigo Jesús Vázquez Trujillo en un programa más de mitos y novedades en la historia de México. Hoy con el tema, un pacto entre caballeros o la traición de Venustiano Carranza a Álvaro Obregón. Así como lo oyen, vamos a hablar de los verdaderos motivos por los cuales el general Álvaro Obregón le vuelve la espalda al presidente Venustiano Carranza a quien había jurado proteger en la convención de Aguascalientes, respaldándolo como mandatario. Todos hemos oído hablar del plan Agua Prieta, el que por cierto ya narramos en un video anterior, pero no sabemos cuáles eran los motivos que la triada sonorense conformada por Álvaro Obregón, Plutarco Elias Calles y Adolfo de la Huerta, tenían en contra del primer jefe Venustiano Carranza. Bueno, hoy desentrañaremos esos motivos. Para esto, tenemos que remontarnos hasta los inicios de 1917, cuando el Congreso Constituyente, instalado en el Teatro de la República, ubicado en la ciudad de Santiago de Querétaro, estaba llevando a efecto los trabajos de legislar o elaborar nuestra actual Constitución Política Federal. Haciendo un poco de historia, recordemos que el Congreso Constituyente quedó instalado el 21 de noviembre de 1916, es decir, tuvieron tres meses de arduo trabajo, noviembre y diciembre y enero. Sin embargo, una vez instalado el Congreso Constituyente, este quedó dividido en dos facciones. Una, los moderados o renovadores, encabezados por Venustiano Carranza y sus hombres más leales, y los radicales o jacobinos, cuya facción estaba encabezada por Álvaro Obregón y estaba integrada por caudillos de la talla de Francisco J. Mújica, Esteban Baca Calderón, Pastor Reaux, Plutarco Elias Calles, etc. Todos estos individuos habían participado o habían vivido en carne propia la Revolución Armada y habían visto los abusos que se habían cometido en contra de los más desposeídos. Particularmente Esteban Baca Calderón, que había sido un participante directo en la huelga de Cananea en el año de 1906, tema del que por supuesto hablaremos en otro video. Mientras que los moderados o renovadores, recordemos que querían una simple modificación al texto constitucional de 1857 para adecuarlo a la época en que se vivía. Es decir, había dos proyectos de constitución. Uno, los radicales que querían una constitución nueva y con alto contenido social-humano y los renovadores que solo querían una modificación al texto constitucional antiguo. Recordemos, como ya lo dije, que Venustiano Carranza era un liberal a la antigua, por llamarlo de alguna manera un hijo de la reforma, por haber nacido en 1859 en pleno gobierno de Juárez, después le toca el segundo imperio, la segunda intervención francesa, le toca la república restaurada, el porfiriato, etc. Mientras que Álvaro Obregón nace en 1880, finales del siglo XIX, le toca todo el descontento que se gesta contra el porfiriato a inicios del siglo XX. Entonces podemos decir que mientras Venustiano Carranza era un hijo de la reforma, Álvaro Obregón era un nieto de la reforma, por lo tanto quería una constitución más moderna con amplio contenido social. La pugna entre estos dos proyectos legislativos había paralizado al Congreso. Es decir, no se permitió que los trabajos continuaran porque estaban estancados entre un proyecto y otro. El primer jefe llega a la ciudad de Querétaro el 22 de enero de 1917 para estar presente en la jura y promulgación de la constitución, la cual deseaba que se hiciera para el 5 de febrero. Ya lo habíamos comentado en el video relativo a este tema, que la razón por la que don Venustiano quería que la constitución se jurara el 5 de febrero era por dos razones. Una, para conmemorar a los constituyentes liberales de 1857 y para borrar del imaginario colectivo la festividad de San Felipe de Jesús. Sin embargo, cuando Carranza llega a la sede del Congreso, se da cuenta de que los trabajos están paralizados, están estancados porque no pueden destrabar los trabajos puesto que no han llegado a un acuerdo sobre qué proyecto constitucional es el que va a ganar. Para esto tenemos que tomar en cuenta que, a pesar de no estar presente, Álvaro Obregón se apersona en la ciudad de Querétaro y desde Transmambalinas, desde las sombras, particularmente en las cantinas, en los centros nocturnos, en los salunes de juego, etcétera, Desde allí, Obregón dirige los trabajos de su facción parlamentaria en el Congreso Constituyente. Les dice a sus diputados qué es lo que debe de llevar la Constitución. Al darse cuenta de esto, y sabiendo que los trabajos no van a continuar hasta que no se destrabe la polémica entre ambas facciones, don Venustiano Carranza invita a Álvaro Obregón a comer a la cantina con el objeto de sentarse y entablar una larga y ardua negociación, cuyo objetivo es destrabar los trabajos del Congreso para que la Constitución sea promulgada y jurada el 5 de febrero, tal y como eran los deseos del primer jefe. Entre copa y copa, Obregón y Carranza sellan un pacto de caballeros el cual constaba de tres puntos. El primero, don Venustiano Carranza se comprometía a apoyar las iniciativas legislativas que la facción radical u obregonista del Congreso presentase. Dos, Venustiano Carranza sería nombrado presidente constitucional en 1917 para el periodo 1917-1920. Pues recordemos que hasta ese momento, desde que asumió una postura de combate contra Victoriano Huerta, Venustiano Carranza se autonombró primer jefe del ejército constitucionalista con el ambiguo título adjunto de encargado del poder ejecutivo. O sea que podríamos decir que era un presidente de hecho más no de derecho. Álvaro Obregón comprendió que el primer jefe estaba en lo correcto y decidió apoyarlo, pero aquí va el tercer punto del pacto de caballeros. Obregón apoyaría a Carranza en su deseo de llegar a la presidencia de la República con la condición de que Carranza hiciera lo propio con Obregón para el cuatreño siguiente, es decir, de 1920 a 1924. Carranza apoyaría y respaldaría la candidatura de Álvaro Obregón para que éste llegara a la presidencia. Una vez sellado el pacto de caballeros, se destraban las negociaciones que pueden dar continuidad a los trabajos legislativos. La constitución se jura y se promulga el 5 de febrero de 1917 y el primero de mayo, Venustiano Carranza asume la presidencia de la República como el primer presidente constitucionalmente electo. Como una forma de recompensa, Carranza otorga a Álvaro Obregón la Secretaría de Guerra, cargo en el que permanece tan solo un año, pues en 1918 renuncia a la cartera militar con el pretexto de retirarse a su natal Guatabampo para checar las actividades en su hacienda garbancera. Pero, sin embargo, lo que Obregón realmente deseaba era empezar a preparar de una manera anticipada su pre-campaña presidencial confiando en que don Venustiano respetaría el famoso pacto de caballeros firmado en 1917. Sin embargo, don Venustiano, que no tenía un pelo de tonto en su inmensa barba, no apoyó la candidatura de Álvaro Obregón, aunque eso significara traicionar el pacto entre caballeros por la sencilla razón de que Carranza, conocedor de la historia de México, no quería que un militar ocupara nuevamente la presidencia porque los militares tenían tentación a la dictadura y a la reelección, como pasó con el general Antonio López de Santa Ana y el general Porfirio Díaz. Por esta razón, Carranza deseaba apoyar a un civil que en este caso era el ingeniero civil exactamente, Ignacio Bonillas, quien a la sazón ocupaba el cargo de embajador de la República Mexicana ante los Estados Unidos de Norteamérica y por lo tanto, nadie lo conocía y nadie sabía ni de dónde venía ni a dónde iba. Además de que Carranza conocía perfectamente las ambiciones de Álvaro Obregón y ya había sido advertido de estas por su amigo el constituyente Félix Fulgencio Palavichini quien le advirtió que ahora que Villa había sido derrotado había nacido una nueva facción a la cual había que temerle, la cual era el Obregón mismo. Esto, a todas luces, fue una velada traición de Carranza hacia Obregón, la cual el primer jefe pagaría con su vida. ya que este rompimiento de pacto entre caballeros fue lo que llevó a los generales florenses a rebelarse contra el primer jefe con el plan de agua prieta. Muy bien amigos, yo me despido, no sin antes recordarles que me pueden contactar en mi página de Facebook Mitos y Novedades en la Historia de México a través de mi correo electrónico JJVL1957 arroba comis.com No se olviden de darle dedito arriba si es que les gustó el video y suscribirse a mi canal de YouTube para que les lleguen los videos que estaré subiendo cada semana. Me pueden leer todos los jueves en la revista digital Verdad es Guanacuato con sede en Guanacuato Capital y en el diario digital La Otra Plana con sede en Torreón, Guahuila. Muchas gracias y hasta la próxima semana.